¿Qué es el fútbol? Hay que salir un poquito de la rutina del fútbol. A mí me gusta hacer otras cosas que no sea solo fútbol, fútbol, fútbol. La música hace parte de mí, de la gente que está conmigo. ¡Cantar! Quiero que me sientas cerca y así, tus ojos en mí. Amor mío, amor mío.